Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Y ya estaré lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después De ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Gracias.